Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte ¡Qué mal te hice que no supiste perdonarme! ¡Qué mal te hice que me pagas con la muerte! Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste vuestra pera De eso se salva quien no tiene corazón ¡Qué mala forma de pegarle a un corazón! ¡Qué mal te hice que me diste vuestra pera Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste vuestra pera De eso se salva quien no tiene corazón ¡Qué mala forma de pegarle a un corazón! ¡Qué mala forma de pegarle a un corazón! ¡Qué mal te hice que me diste vuestra pera